que se escuchen estos aplausos ¡Suscríbete al canal! 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 por haber aceptado a los señores del lado les agradezco a los maestros gracias mi reconocimiento por su ex supervisora y también hoy en día está con nosotros mil gracias maestra, bienvenida ya está la invitada la invitada de aquí es el respeto mil gracias señoras y señores, mil gracias les salimos el próximo el próximo año estaremos aquí nuevamente nos va a dar que nuestra magistrada también haya el apoyo que les esté escuchando haya el apoyo para este tipo de actividades tanto para la zona escolar les agradecemos infinitamente a toda la gente que nos apoyó de esta manera mil gracias felicidades maestra maestros muchas felicidades de verdad que sigan en la feña como hasta ahora